¡Naruhai! ¡Hola, exponeses! Resulta que el otro día os pregunté qué tipo de vídeo os gustaría ver y al parecer muchos de vosotros queréis vídeos sobre el idioma japonés. Así que hoy nos toca este tema. ¡Chang! Seis frases españolas que se parecen mucho a las frases japonesas. Bueno, ahora os explico. Resulta que el otro día estaba hablando con mis amigos españoles que no saben muy bien hablar japonés y me enseñaron algunas frases japonesas que se parecen mucho a las frases españolas. O sea que suenan casi igual. Me pareció muy interesante porque así podéis memorizar algunas frases japonesas sin dificultad. Entonces, ¡vamos a empezar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quieres practicar un poco la pronunciación? ¿Vale? ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Muy bien! ¡Oh, tengo mucho sueño! ¡Oh, Yasumi! La segunda frase es En japonés Significa Buenas noches O que duermas bien Me voy a dormir Así como buenas noches en general Bueno, bueno, vamos a practicar un poco Una cosa es que Yo sé que os resulta un poco difícil Un poco, un poco difícil Pronunciar la palabra ya O sea, el sonido ya Seguramente Pronunciáis más fuerte como ya Pero no es ya Es ya Ya Se parece más al sonido Ya Más rápido ya Ya O ya sumi O ya sumi Ok Mucho tomate La tercera frase es Mucho tomate En japonés Chotomate Significa Un momento Espera Chotomate Chotomate Yo creo que se parece muchísimo ¿Eh? Como Mucho tomate Chotomate Bueno, tienes que quitar el sonido de M Un poco Chotomate, ¿no? Chotomate Muy bien Ay, una casita La cuarta frase es Una casita En japonés Onakasuita Significa Tengo hambre Vamos a practicar Onakasuita Onakasuita Muy bien Muy bien Itadakimasu Oishi Está rico Oishi La quinta frase es Oishi En japonés Oishi Significa Está rico Está bueno Entonces Vamos a practicar Un poco Oishi 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 Kampai Ay No me jodáis La última frase es Bueno, en realidad Es una palabra No me jodáis En japonés No me jodáis Es un nombre del sistema De los bares japoneses Tú pagas una cantidad de dinero Y puedes tomar cuanto quieras Siempre hay límite de tiempo Por ejemplo, tú pagas Dos mil yenes Y tú puedes tomar Cuanto quieras Dos horas O algo así En Japón Casi todos los bares Casi todos De verdad Tienen este sistema Así que sería muy útil Vamos a practicar Un poco No me jodáis No me jodáis Perfecto En fin Hasta aquí es el video de hoy Si tenéis alguna duda Me dejáis comentarios Me dejáis comentarios Me dejáis comentarios aquí abajo O me enviáis mensajes Así que seguramente Así que seguramente en el próximo video Os voy a dar más información ¿Vale? Deba Hoy en el próximo video de hoy